¿Qué tal amigos de Todo Internacional? En esta ocasión nos encontramos desde la tasca de Durán, por supuesto, en el lanzamiento del video Te quiero más con Víctor Durán, bueno, mejor conocido como Brambix y también Samuel Gallimore, conocido como Samus Cuéntenos un poquito acerca de por qué nace el nombre Samus y también Brambix Bueno, Samus, siempre me decían Samus en la escuela, siempre me decían Samus, Samus aquí, Samus allá Entonces yo solamente lo que hice fue agregarle una X, ¿no? Para que se fuera un poquito más artístico, Samus Oye, qué bien, y a ver, cuéntame Y ahora que estamos cerca del Mundial Brasil 2014, ¿a qué equipo le van ustedes? Bueno, me gusta, mira, a mí me gusta mucho, siempre he sido Brasil El equipo siempre ha sido Brasil de chiquito, sabe que uno le inculcan eso, no sé qué Pero veo muy bien a Bélgica, me gusta mucho lo que tiene Yo soy por acá, yo soy de chiquitito, toda mi familia siempre ha sido Brasil, así que Y si hubiera todo Panamá, hubiera sido Panamá Pero bueno, ahí estamos con Brasil nosotros Me salió un poquito del tema porque ya que estamos nosotros celebrando la fiesta del Mundial 2014 Aquí en De Todo Internacionales, pero también es espacio para preguntarles a ustedes ¿De dónde nace Te Quiero Más? esta canción Bueno, en verdad, mira, te voy a explicar qué fue lo que pasó Brambry tiene una chica y entonces él me tenía achacado diciéndome que ella le decía que él lo quiere Que ella lo quiera a él, pero él le decía a ella, yo te quiero más Y se me quedó esa frase en la cabeza, yo te quiero más, yo te quiero más Nos sentamos un día junto a mi hermano Winston Gallymore que está por ahí Y bueno, sacamos la base de este tema que es Te Quiero Más Luego fuimos al estudio, lo terminamos de componer junto a Alex Montes de Séptima Raíz Y lo grabamos con Irving Diblazo Oye, nosotros como nos interesa conocer un poquito más de ustedes ¿Qué es lo que más así de pequeños ustedes recuerdan que le haya causado gracia? Que recordarlo hoy día le causa gracia Bueno, a mí en lo personal, bueno, yo no había nacido para ese tiempo Pero sí lo vi en televisión, fue cuando mi papá peleó con un luchador No me acuerdo el nombre del luchador, pero mi papá peleó con Walter Y el luchador luchó Y eso fue lo que más me dio risa en toda mi vida cuando vi ese video Y por acá, para Samuel Bueno, de chiquito, cuando estaba chiquito, yo vivía antes en una barriada Entonces yo me salía de la casa, cuando estaba chiquito, sabes, uno inocente Me salía en calzoncillo, en calzoncillo solamente Y yo salía corriendo por la calle, por la calle corriendo Y mi mamá me salía corriendo Y siempre que me acuerdo de eso, me da mucha risa, me da mucha gracia Oye, Brambri, ¿qué es lo que más te hace feliz actualmente? Lo que más me hace feliz, bueno, tener vida Dios que es todopoderoso, que siempre nos apoya A Samux a mí, nos bendice día a día Mi familia, mi papá, mi mamá La familia de Samux también, que nos apoya a nosotros Mi novia que está allá, que la están entrevistando Y bueno, mi familia más que nada De verdad que eso es lo que me hace más feliz en el mundo Y la música Bueno, y ya para terminar con esta entrevista Y por supuesto, pues darle las gracias por habernos invitado a este lanzamiento Queremos darle los micrófonos de DeTodo Internacional Para que le envíen un saludo a todas las personas que nos ven vía web Así es, así me invito a como lo escuchas Saludos de parte de Brambri y de Samux Para todas las personas que nos están viendo ahora mismito Y dice así, Brambri, Samux, música para siempre Y por acá Gracias a toda mi gente de DeTodo Internacional Estamos aquí en este evento Gracias por venir a nuestro evento y bueno, saludos Así es, nosotros seguimos aquí en La Taja de Durant Disfrutando con Samux y Brambri Esto es DeTodo Internacional, quédate con nosotros